Hola que tal amigos, yo soy Mateo Lidiano, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno, el video de hoy estamos en el espejo de los lirios, está ubicado en Cotitlanizcali, es uno de los parques más importantes del Estado de México, vamos a ver que hay aquí. ¡Comencemos! Amigos, pueden traer a sus mascotas, pero si no traen unas bolsitas para sus heces, aquí pueden tomar una. Por favor, no dejen sus heces de sus perros, es que ya he visto varias por aquí y están muy feas. Gracias. Amigos, aquí como pueden ver, hay palapas para que ustedes las puedan rentar para cumpleaños, reuniones familiares, para parrilladas y bueno, ¡sigamos viendo! Como pueden ver, aquí hay diferentes especies de animales como patos, garzas y en algunas temporadas vienen patos canadienses como en el parque de las esculturas. Amigos, hace un tiempo que no venía aquí al lago de los lirios y como pueden ver, el lago se redujo mucho y aquí donde estamos pisando era el lago, había agua. Oigan, me acabo de encontrar un hormiguero de hormigas rojas, asesinas. No hay que decir asesina. No hay que decir asesina. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Bebecita. Yo quiero crear un compromiso contigo de que vas a crear algo extraordinario con 10 personas. ¿Lo aceptas? Sí. Con tu mami, con tus hermanos, con tus amigos. Algo extraordinario, algo que nunca hagas. ¿Vale? Sí. Y cuando ya lo hagas, le vas a pedir a esas 10 personas que a la vez hagan lo mismo con otras 10. ¿Vale? Es una promesa y las promesas no se rompen. ¿Vale? ¡Abrazo! 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 Lo que los payasitos proponen son que hagamos una cadena de 10 abrazos a tus seres queridos y que a esos, a los que abrazaste, este, que ellos hagan otros 10 abrazos y así sucesivamente para hacer un mundo mejor y abrazos. Este es el pasaje Juan Pablo II. Hacen de repente unas actividades artísticas y culturales, este, dentro de las actividades que puedes hacer es estar en bici y montar a caballo, pero yo no les recomiendo tanto montar a caballo por los caballos, este, y de este lado, este, entre semana hay clases de artes marciales y clases de sumo. ¡Ay! 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 ¿Está roja? Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compártanlo y hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!